Muy buenas gente, vamos a comentar qué es la ecolocalización, cómo funciona y qué animales la utilizan, ¿vale? Vamos a intentárselo lo más sencillo posible para que cualquier persona lo pueda digerir y bueno, lo vamos a dividir en tres partes, así que comenzamos. ¿Qué es la ecolocalización? La podemos definir como una cualidad, una capacidad, una habilidad que tienen varios animales para determinar la localización de un objeto o varios en el espacio a través de ondas sonoras y eco. En otras palabras, lo podemos definir como que convierten el sonido en un instrumento de orientación y conocimiento de su entorno. ¿Qué animales poseen esta técnica, esta habilidad? En primer puesto, sin duda alguna, tenemos los murciélagos. Es lo más conocido, en segundo puesto tendríamos los delfines, aunque es cierto que hay una barbaridad de animales marinos. Tenemos fosénidos, mitisetos, cachalotes, belugas, marsopas, un montón, ¿vale? También le posee alguna especie de musaraña y bueno, también algunas aves, sobre todo por ejemplo apólidos, sería vencejo, y bueno, otro tipo de aves como por ejemplo los guácharos. Así que digamos que no se reduce simplemente a murciélagos y delfines que suele ser lo más conocido. Hay una curiosidad muy grande, o bueno, interesante, que algunos insectos han desarrollado el lanzamiento de ultrasonidos para desviar las ondas de los murciélagos, digamos que un sistema de defensa para evitar ser su presa. Tendremos por ejemplo polillas, grillos, incluso algunos carabajos, ¿vale? ¿Qué es la ecolocalización? Aunque no lo parezca, es algo sencillo de entender. Lo que hace el animal es una emisión de sonido en un orden de impulso, que es lo que conocemos como clics, que cuando alcanzan su objetivo, estos vuelven en forma de rebote, en forma de eco, y cuando lo recibe el animal que ha emitido esta sonda, en su cabeza, en su cerebro, crea un mapa tridimensional que le permite conocer tanto la distancia como el tamaño, la velocidad o incluso la forma, ¿vale? de su objetivo. Aquí aprovecho para decir que no solo se utiliza como la detección de obstáculos, de presas, de conocimiento de su entorno, sino también como una herramienta de comunicación. Esto se conoce muchísimo por los delfines, ¿vale? Digamos que son el apogeo de la ecolocalización como comunicación. La mayoría de estos sonidos no los puede percibir el oído humano, por lo cual se han inventado herramientas, ¿vale? Se han inventado aparatos, máquinas, que pueden captar este nivel de hercios. Incluso podría ser alguna casera, seguramente haya algo por internet. Y bueno, lo que voy a hacer ahora, le voy a dar al pause, y os voy a dejar un par de sonidos, un par de clics de ecolocalizaciones de animales. Simplemente para que os hagáis una idea de cómo suena, ¿vale? Así es, bueno, lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Hemos terminado ya este vídeo Os quería comentar que me hubiera gustado añadir A nivel digamos de anatomía Cómo fabrican esta emisión de sonido Por ejemplo murciélagos o delfines Realmente no es lo mismo Entonces creo que sería más óptimo Hacer un vídeo específico en un futuro De la colocalización por ejemplo Murciélagos y la colocalización en delfines O incluso un vídeo de los dos juntos más largo Y comparándolo un poco entre ellos Y no lo sé Yo sé que es un tema que no tiene mucha demanda Pero si os interesa Con todo placer os lo voy a hacer Y bueno, espero que haya gustado Espero que haya sido sencillo de entender Espero que se me entienda bien también Y nada, nos vemos en el próximo vídeo